Hola chicos, esta semana os vamos a enseñar cómo activar y desactivar la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo que ofrece WhatsApp. Lo primero, vamos a abrir la aplicación de WhatsApp y vamos a ir a ajustes y vamos a buscar chats y aquí vamos a buscar copia de seguridad que tenemos aquí. Aquí encontraréis copia de seguridad cifrada de extremo a extremo y está desactivada. Para activarla le daremos y aquí os nos dirá la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo está desactivada. Si activas esta opción se cifrará de extremo a extremo tu copia de seguridad antes de cargarla a Google Drive. Nada, ni siquiera Google o WhatsApp, el tamaño de la copia, entonces le vamos a dar activar y vamos a crear una contraseña. Crearemos la contraseña ahora. Cuando tengáis la contraseña os preguntará si deseas crear una copia de seguridad cifrada de extremo a extremo y os dirá que el proceso de cifrado va a estar en segundo plano. O sea, vas a poder utilizar el teléfono de una manera normal. Le daremos a crear. Empezará a activarse. Crea una copia de seguridad de los mensajes. Por favor, espera un momento. Nos llevará un rato. ¿Y para qué vale esta copia de seguridad cifrada de extremo a extremo? Pues básicamente nos garantiza que solo tú y la persona con quien te comuniques pueden leer o escuchar lo que se envía. Nadie, ni siquiera WhatsApp, puede acceder al contenido de tus comunicaciones. Ni siquiera cuando subimos la copia de seguridad a Google Drive. Ni siquiera Google va a poder acceder a esos mensajes. Y básicamente estarán protegidos con una contraseña que tú vas a crear. Vemos como sale el porcentaje, 100%. Google Drive, tamaño 3 GB. Está preparando. Y esto va a seguir funcionando. Mira, ahora tenemos el 2%, 9. Va bastante rápido. Mientras se sube también podemos ver estos ajustes. Nos dirá aquí que está activada. Y luego que se te va a guardar en Google Drive. Y estará, la copia de seguridad estará protegida con cifrado de extremo a extremo, que es básicamente la contraseña que tú le hayas puesto. Aquí puedes decir si la quieres diariamente, si quieres que solo cuando le des a guardar, para que haga lo que se llamaría un backup semanalmente, mensualmente. Yo lo tengo diariamente, pero lo podéis cambiar ahí. Luego ahí pondríais vuestra cuenta de Gmail. Esperad que ponéis la copia de seguridad. También podríais cambiarlo si tenéis más de una cuenta de Gmail asociada a Drive. Y aquí podéis poner, si quieres, haciéndolo con los datos móviles. Yo ahora estoy en el wifi de casa, pero podríais también ponerlo. Incluir vídeos. Entonces, si vamos a nuestro Drive. Aquí tendrás tus documentos. Si le diéramos aquí en copia de seguridad, nos va a salir la copia de seguridad del teléfono, en mi caso, y el de WhatsApp que hemos hecho. Cuando le deis, nos va a dejar leerlo, ¿vale? Porque lo que hace es, esto lo podrás añadir si te cambias el móvil o si haces un reseteo, ¿vale? Lo podrás reinstalar cuando reinstales WhatsApp. Cuando termine de crearse la copia de seguridad, os preguntará si quieres guardarla. Y pondrá un poco de información aquí que dirá, se está cifrando tu copia de seguridad de extremo a extremo por primera vez. Este proceso puede tardar un poco. Cuando haya terminado, este mensaje desaparecerá y tu copia de seguridad de Google Drive estará cifrada de extremo a extremo. Entonces ya la tendríamos activada, como veis. ¿Qué haríamos para desactivarla? Ahora, si le damos aquí, ahora nos pide otra vez. La copia de seguridad cifrada de extremo a extremo está activada. Tu copia de seguridad está cifrada de extremo a extremo en Google Drive. Nadie ni siquiera Google o WhatsApp puede acceder a ella. Necesitarás tu contraseña para restaurar los chats en un nuevo dispositivo a partir de una copia de seguridad cifrada. Ahora, si la quisiéramos desactivar, pondremos nuestra contraseña. Y os volveré a preguntar, después de poner la contraseña, ¿deseas desactivar el cifrado de extremo a extremo de la copia de seguridad? Se reemplazará tu copia de seguridad cifrada de extremo a extremo por una versión que no está cifrada. Le daremos a desactivar. Y os dirá, tu copia de seguridad ya no está cifrada de extremo a extremo. Y ya no saldrá desactivada. Y aquí terminaría el tutorial de hoy de cómo crear una copia de seguridad de extremo a extremo y cómo desactivarla en WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!